La apertura de este programa de televisión, todo su personal acá, compartiendo esta tele, realidad al estilo Iván Ruiz, Julio Clemente, te escucho. Buenas tardes, buen provecho a todos. Gracias por permanecer ahí, como siempre, aquí estamos para brindar información. Y arrancamos con la primera de la tanda, banda, lo que bien es purista. La paz de Garden Show, señor Julio Clemente. Se armó un lío ayer en la junta. ¿Un lío en la junta, Julio? Sí, ¿por qué? La junta hizo el conteo reglamentario y correspondiente. ¿Qué pasó, Ventura? ¿A quién tú llamas? Hizo el conteo reglamentario y correspondiente la junta. Agarra el micrófono, ¿por qué? Agarra el micrófono. Yo estoy aquí hablando un lío que se armó en la junta y tú estás, alojo, espérate, tú vas a ver ahora mismo. Se armó un lío, no sé si está llamando a la junta, no sé. Se armó un lío en la junta, banda, ayer. En la junta se armó un lío, Julio, ¿qué pasó? Más bien, ellos hicieron más que un lío, ellos dieron a conocer cuáles eran los partidos mayoritarios y minoritarios. Es una junta que no se deja manipular. Resulta. Eso es lo que yo veo. Resulta que la junta, porque antes los redondeaban ahí mismo. Resulta que la junta, mediante... Un 3 a un 5. ¿A quién le dieron un 3 a un 5? A reformistas. Ok. Resulta que la junta, mediante el corteo de las actas y los votos escrutados, decidió que solo el Partido Revolucionario Moderno y el PLD son partidos mayoritarios. Como siempre, como siempre, todos los otros lo convertían en mayoritarios por negociaciones. Pero vemos una junta aparentemente decente que no se deja manipular. Eso es lo que vemos. La junta está haciendo lo que corresponde. Eso es lo que vemos. Porque eso es del redondeo, de una rastrería incalificable que nada más se hacía aquí en este país y tal vez en Guyana del norte. Mira, mira aquí, dale aquí. Nosotros tuvimos acceso a este documento, donde se establece cuántos votos sacó cada colectivo político. Y voy a ir de mayor a menor. Por ejemplo, el PRM, sumatoria de votos válidos, 5.403.594. Porcentaje, 44.95%. Julio, una pregunta. ¿Cuántos tiene que tener un partido para ser considerado mayoritario? Un 5%. ¿Usted quiere ser mayoritario? ¿Saque voto? ¿Saque voto? ¿Y por qué usted sin voto quiere ser mayoritario? El PLD, ¿cuáles son esos que tú dices? El PLD. El señor quiere ser mayoritario, pero sin voto. ¿Pero cuál señor? ¿Cuál? ¿Cuál señor? Tú sabes. Déjame decir todo. Es innombrable. El PLD, 3.882.981 votos, 32.30%. Ventura, ¿qué dice aquí? El fútbol. Ahí, no. El FP dice ahí. Fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. El fútbol. La fuerza del pueblo, Ventura, no hay respeto. Ni ahorita. Señores, toda vuelta, ¿eh? Mira aquí. Sumatoria de votos válidos, 546.754.54%. ¿Qué es un puerto? No, pero sacó más votos que el reformista y que el PRD. De cierta manera es un logro que habla del liderazgo de Leónel también. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Oye, 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 porque uno no puede ser loco tampoco. Cuando uno opina tiene que educar a la gente. Pero espérate, ¿por qué está hablando de lo que era? Es sacar más votos con un partido nuevo que el reformista y que el PRD, que son partidos mucho más viejos que el fútbol. Claro que sí. Habla del liderazgo de Leónel. Sí, señor. Pero ¿quién está diciendo que tiene tiempo para ser mayoritarios? ¿Quién está hablando de lo que siempre es que tú hablaste del principio? Que aquí no somos locos, ¿por qué está loco? No, no. Le estoy reconociendo a Leónel. Ah, ok. Le reconocieron a Leónel, que ciertamente tiene su liderazgo. No, claro. Se sacó más votos que el PRD y que el reformista. Lo hizo. No, no, el sacó a nivel presidencial. No quedó tan mal. Casi que yo al cinco. Casi que yo al cinco. 233 mil votos a nivel presidencial una serie de gente que lo que hace que le resta y como franquina almeida almeida felix bautista villarrua pero la fuerza del pueblo esa pintura mientras otros angustiados por la pandemia ventura habla del fútbol y su logro felicidades a la fuerza del pueblo lo hicieron bien se fueron adelante por encima del prd y del partido reformista casi 5% siga viendo el show del medio día